El Mambo de Dios Ese amor está que explota, ese amor es una nota Cada vez que nos miramos hay una química sabrosa Este amor es una nota que cuando me ves se nota Si me besas en la boca mi corazón siente que explota Se te ve, se te ve que cuando me ves el corazón te hace Te acelera mi corazón, me pones a volar de la emoción Y estoy loquito por tu amor Cuando bailamos apretaditos mi corazón me hace Te acelera mi corazón, me pones a bailar de la emoción Y hasta te bailo un reguetón Este amor es una bomba, desde el fin de semana no pasa Este amor es una nota, ella tiene de fiesta mi alma Hay una nota bacana entre los dos, me gusta tú, te gusto yo Hay una bailina bacana entre los dos, y estoy seguro que es sabor Este amor está que explota, esto es una nota Cada vez que nos miramos hay una química sabrosa Este amor es una nota, es cuando me ves se nota Si me besas en la boca mi corazón siente que explota Tío mi Vargas El acordeón De esa forma Se comenta en todos lados que este amor es una bomba Y tan solo con mirarnos todo el mundo se enamora La locura de tus besos me tienen enamorado Entre más abrazos y besos quedo adicto de tus labios Se te ve, se te ve, cuando me ves el corazón te hace pum 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 Se acelera mi corazón, me pones a volar de la emoción Y estoy loquito por tu amor Cuando bailamos apretaditos mi corazón me hace pum 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 Se acelera mi corazón, me pones a bailar de la emoción Y hasta te bailo un reguetón Este amor es una bomba, desde el fin de semana no pasa Este amor es una nota, ella tiene de fiesta mi alma Hay una nota bacana entre los dos, me gusta tú, te gusto yo Hay una vaina bacana entre los dos Y estoy seguro que su amor de amor está que explota Esto es una nota, cada vez que nos miramos hay una espimita sabrosa Este amor es una nota, es cuando me ves se nota Si me besas en la boca mi corazón siente que explota Oye Juan de Dios Aquí está tu hijo Aquí está tu hijo El mambo de Yomi Y aquí está tu hijo Y aquí está tu hijo Y aquí está tu hijo CC por Antarctica Films Argentina